Handersel deja de seguir a Kerem Bursin en las redes sociales. La historia de amor en la vida real de los actores principales de Love is in the Air ha llegado a su etapa final, rompiendo las esperanzas de amor de los admiradores. Este es el tercer más consecutivo plagado de informaciones y rumores de su ruptura en los medios de comunicación, seguido de una novela en Instagram, que le dio más sabor proporcionado una confirmación virtual de la propia ruptura. Pero los actores y sus círculos no han dado ninguna otra pista de aclaración o desmentido. Hasta el momento, nadie es más sabio sobre la razón que hay detrás. Handersel y Kerem Bursin eran una de las parejas más populares de panorama internacional. Ambos se conocieron en el plato de El amor está en el aire y se enamoraron perdidamente el uno del otro. Como prueba de su pasión, el actor que interpretó a Serkan Bolat se deshizo en halagos hacia su pareja en su primera entrevista en Italia con Verissimo y siguió siendo lo mismo en todas sus entrevistas internacionales. Handersel mantuvo su parte de la relación con dulces sorpresas y dedicatorias especiales para su novio. Sin embargo, su relación parece haber llegado ahora a un punto de no retorno, al menos por lo que parece no tener respuesta oficial por parte de los directamente implicados. Después de tantas pistas que llevaron a sus seguidores a pensar que había algo que no iba bien entre los dos, otro indicador más de hecho ha confirmado las especulaciones en los últimos días que demuestran que su relación podría estar realmente acabada. Handersel de hecho ha dejado de seguir a Kerem Bursin en Instagram, aunque todavía no ha borrado todos sus recuerdos de su cuenta. ¿Y ha guardado los de su época de Senchalkapimi? Este gesto que sin duda marca una ruptura casi definitiva. La revista Snob informó que la separación fue involuntaria y que los representantes de los actores les habían dicho a ambos que pensarán en sus carreras y se dejarán. Aunque este rumor se ha convertido en un tema candente en las redes sociales, no hay ninguna declaración de las partes. Sin embargo, el guapo actor continúa siguiendo a Handersel de 28 años.